¡Hola amigos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos. Antes de nada, como siempre digo, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien dentro de todo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo para el presente y para el futuro. Pero antes, os quería hablar sobre algo. Primero de todo, quería agradeceros a todos el apoyo increíble que le estáis dando al canal de No Tan Lejos en la plataforma de Twitch. Si aún no habéis venido, os recomiendo de verdad que vengáis, ya que se puede hablar con mucha más libertad de lo que aquí podemos hablar en YouTube. Es lo que hablábamos hace tanto tiempo que necesitábamos una alternativa para poder tratar esos temas tan importantes que YouTube lamentablemente no nos daba esa oportunidad. Así que gracias a todos los que me estáis apoyando por allí, que sois un montón. Y a los que no hayáis venido todavía, ¿a qué estáis esperando? Porque allí realmente hacemos un montón de tertulias en las que además podéis participar vosotros. Y creo que lo primordial, que se puede hablar mucho más libre. De hecho, hace nada hicimos una tertulia con Iván de Gran Misterio en Twitch. Y fue muy, muy interesante, la verdad. Así que voy a estar muy activa por allí. Además, hay un dato muy interesante que muchos de vosotros no sabéis. Y es que no puedo estar más contenta de anunciaros que este 22 y 23 de agosto voy a estar en Valencia junto al amigo Fran Parejo de Un Salto Cuántico, Iván de VMM Gran Misterio y Jaco Honor dando, por primera vez para mí, mi primera conferencia. Así que amigos, aquí tenéis el cartel. Y a todos los que queráis venir, os dejo ese WhatsApp al que podéis contactar. Os espero porque la verdad va a ser una pasada. Y ahora sí amigos, vamos a ir al tema en cuestión. Vamos a hablar sobre la incipiente tecnocracia que parece que va a venir en un futuro. Es un tema muy interesante, así que os recomiendo a todos que prestéis mucha atención. Ahora sí amigos, como siempre digo, comenzamos entonces. Vamos a empezar con el controvertido proyecto de Elon Musk, Neuralink. Ya hemos hablado sobre ello en varios programas, pero hoy os voy a mostrar una noticia reciente que creo que todos deberíais de saber. La noticia dice así. Elon Musk pondrá al día Neuralink el 28 de agosto. Parece ser que no han hablado mucho sobre lo que va a ocurrir ese 28 de agosto, pero vamos a estar muy atentos a lo que va a decir Elon Musk. Porque además están pendientes de empezar a realizar pruebas con seres humanos. Y este podría ser el caso. Para la gente que no sepa muy bien lo que es Neuralink, ahora os hago un pequeño resumen. En el primer evento, la empresa describió el desarrollo de un chip que según sus investigadores podría ayudar a mitigar los efectos de los desórdenes neurológicos en pacientes con impactos severos en la movilidad y otras funciones diarias, otorgándole la posibilidad de controlar su teléfono inteligente o una computadora directamente desde su cerebro y sin contacto. La conexión sería segura vía Bluetooth, con un enlace entre el chip y el exterior, lo que permitiría al usuario desconectar el enlace y hacer actualizaciones y otras operaciones con facilidad. Obviamente este primer uso que se le da es muy beneficioso, sobre todo para las personas que no tienen esa movilidad. El problema reside en que se vaya a utilizar de forma descontrolada. Es decir, que lo pongan para la mayoría de la población como simplemente un avance más. Como por ejemplo, sabemos que esto no se va a quedar simplemente en algo para la salud, ya que por ejemplo ya salió una noticia hace apenas unas semanas en los que decían que Neuralink permitirá escuchar música directamente en nuestro cerebro. Claro, para qué audífonos, ¿verdad? Y básicamente la noticia dice que Neuralink permitirá escuchar música directamente en el cerebro con un chip implantado como ha asegurado Elon Musk. En la parte más comercial, esto es lo que dice la noticia, Neuralink pretende desarrollar tecnología y realizar avances que ayuden en caso de daños cerebrales graves, debido a un toro, a un cáncer o alguna lesión congénita. Entonces, se dijo que esa línea de desarrollo llegaría en unos cuatro años y esta semana Elon Musk ha instado a través de Twitter a unirse al equipo de Neuralink a quienes tengan una serie de cualidades, ya que el trabajo resolverá muchas lesiones cerebrales, vertebrales y en última instancia es esencial para la simbiosis con inteligencia artificial. Y básicamente lo que acabo diciendo es que Neuralink permitirá escuchar música directamente en el cerebro a través de un chip o controlar el nivel de hormonas para usarlas en nuestro beneficio. Obviamente, por el lado sanitario, es un muy buen avance. Lo que puede ser problemático es que esto se vaya normalizando y que, yo que sé, de aquí a unos años el nuevo smartphone sea el chip conectado a internet. Creo que todos me entendéis y podéis ver los efectos secundarios que podría traer una tecnología así. La vigilancia básicamente traspasaría la barrera de los pensamientos. Y de vigilancia vamos a seguir hablando. Hay un documental que ha salido recientemente, que os voy a dejar en la descripción porque creo que es muy interesante, en el que expone la amenaza de vigilancia por reconocimiento facial que están sufriendo en Serbia. Por eso también, seguro que muchos de vosotros lo habéis visto, han habido bastantes revueltas en ese país. Pues bien, se ve que está habiendo una vigilancia casi absoluta en cuanto al reconocimiento facial, las cámaras, etc. Como dicen en el documental, podemos encontrar esta información. Expertos y representantes de la iniciativa y de la Autoridad Nacional Serbia de Protección de Datos expresan su preocupación por el proyecto de vigilancia. Bojan Perkov, politólogo de Cher Foundation, señaló en un artículo publicado el 19 de mayo que los gobiernos de Serbia y China, atención, trabajan en cooperación técnica y económica desde 2009, cuando firmaron su primer acuerdo bilateral. ¿Cuántas veces hemos hablado de que el modelo de China va a ser llevado al resto de países? Pues bien, aquí tenéis también una prueba más que desde luego Serbia ya está sufriendo. Y bueno, os quería recomendar esto porque creo que es muy interesante. Están poniendo el reconocimiento facial en muchas situaciones, como por ejemplo esta noticia en la que dicen que el primer cajero con reconocimiento facial de Asturias. Es decir, ya están poniendo cajeros automáticos para sacar dinero en los que funcionan con ese reconocimiento facial. Claro, parece inofensivo, pero lo que hay que ver detrás además es cómo están normalizando esta tecnología. Otra noticia, por ejemplo, la Guardia Civil se prepara para usar reconocimiento facial en el control de multitudes en fiestas y festivales. Sabemos que todo esto viene a raíz de la crisis actual. Y parece que están aprovechando esa crisis para implantar medidas de vigilancia muy severas. Bueno, la cuestión es que hay muchísimas noticias en las que se ve claramente cómo están intentando normalizar esta nueva tecnología, entre muchas otras, como por ejemplo la de Elon Musk. Y creo que debemos de estar muy atentos. Una cosa es seguridad y otra es vigilancia constante. 24 horas, que sepan todos tus movimientos, lo que haces, con quién haces, absolutamente todo. Creo que hemos de vigilar y no dejarnos llevar por esa posible tecnocracia que parece que está al caer. Y bueno amigos, decidme qué os ha parecido esta información. Como siempre voy a estar encantada de leer vuestros comentarios. Y hoy por la noche haré un nuevo directo en Twitch. Así que los que queráis, allí vamos a estar con una charla muy agradable. Ahora sí amigos, como siempre digo, os mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!